Oigan, y cambiando de tema, ya que vamos a hablar de directores, primero nada más quiero dar un pésame a la familia de Gabriel Retes, quien ha fallecido a los 73 años. Descanse en paz. Lo sentí profundamente un gran director, entre muchas películas que él hizo, El Bulto, por ejemplo, me viene a lamento un abrazo a la familia de Gabriel Retes. La ciudad al desnudo y muchas más. Pero oigan, en exclusiva, el director de cine, Carlos Markovich, rompe el silencio y se defiende de las graves acusaciones de la actriz Alejandra Aide, por supuesto, maltrato y acoso sexual. Advierte que también él podría demandar. Hace unos días, la actriz Alejandra Aide acusó públicamente al cineasta argentino, Carlos Markovich, de haberla acosado sexual y laboralmente durante la filmación de la cinta El Hotel en 2015. En entrevista exclusiva para Sale el Sol, Carlos Markovich rompe el silencio y niega las acusaciones, aunque confiesa que en 2013 sí intentó tener una relación con ella. A tu pregunta de si tuve una relación sentimental con esta chica, no, jamás. Que me la quise ligar, ahí en 2013, habrá sido una o dos veces. ¿Sutilmente con mensajitos? Sí. ¿Qué me habrá dicho? No. ¿Qué hace la gente normal? Pues, next. Lo que sigue fue cuando dice, hubo maltrato laboral. No puede ser, según Einstein, porque si nunca pisaste el set, nunca te filmé y nunca te apunté con una cámara, no estás trabajando. A ver, es que ya cada quien dice, me estás acosando, te voy a denunciar. Bueno, voy a denunciar. No te van a tomar ni siquiera la demanda, porque no es acoso que te insulte, que te marque tres veces por día para ligarte durante un mes. Se llama, ah, qué necio, así como el meme de güey, ya, ¿no? Además, ya te dije que no, entonces bloqueame. Y si te acoso en una fiesta, quiero, o igual, bueno, entonces háblale de seguridad que me saque. ¿Cuál es el acoso? Existe un solo acoso penado por la ley. Además, esto opinó sobre el comunicado de prensa en la que la actriz informa que procederá legalmente en su contra. ¿Cuál demanda? La asesoraron mal, la usaron y ya la tiraron a la basura, porque ese mensaje que grabó, hasta risa la, mira, amiguita, te vamos a sacar del partido, porque vas perdiendo 5 a 0 y no queremos que pierdas 11 a 0. Entonces, mira, cuando alguien te empuja, tírate al piso, agárrate la rodilla, grita el dolor para que el árbitro pare, que entre la camilla y ya nos vamos a tu casa. ¿Por qué le ponen atención a alguien que no llega con el acta del MP? Y, ojo, aunque llegue con el acta del MP, ¿en qué momento soy culpable? Falta todo un proceso. Y dejó en claro que él será quien podría proceder legalmente por difamación e intromisión de la intimidad. Esto por las conversaciones en WhatsApp que compartió la actriz a los medios de comunicación. Por otro lado, afirmó que la demanda que tiene interpuesta en su contra en la ANDA por falta de pago a la actriz, no va a proceder por haber sido a destiempo. Además de que, estrictamente, él no es quien le debe la cantidad de 7 mil pesos. Esta chica, si quiere cobrar, en primer lugar, no le debo yo el dinero. Yo, Carlos Marconi, se lo debo una película con dinero del gobierno, del cual una persona hizo un fraude y sustrajo un millón de pesos, que es el que falta. Es el por qué no cobró la gente la semana 8. Entonces, una de dos. O van con el gordo, porque él tiene el dinero. Ya se lo gastó, no sé, pero el fraude fue él. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues mira, aquí sí lo dijo más claramente, ¿no? Sí, o sea, no como la interés que me dio a mí que divagaba de un lado para otro. Yo creo que ya se hacesoró. Pero Ana María acaba de hacer un punto muy importante, una pregunta, ¿cuál, Fanny? Es que dije, ¿cómo dice ella que le debe Markovich si no trabajó nunca con él? Entonces, él dice de la película, El Hotel, desde la que estamos hablando, que la semana 8 no se le pagó a nadie porque alguien se robó un millón. Pero pues si ella no trabajó ahí, entonces, ¿cómo es que le tenían que pagar? No entendí. Mira, creo que tiene un punto a favor Markovich y varios en contra. Un punto a favor es que cualquiera puede decir, fulano de tal o fulana de tal me está acosando sexualmente cuando hay un nivel más alto, una jerarquía más alta laboralmente. De eso a comprobarlo, hay una enorme diferencia. Pero yo creo que también la premisa de que alguien acosó a alguien, hay que tomarlo en cuenta. Y ese señor se muere de la risa. Sí, ahora yo no sé, por ejemplo, si alguien te tira la onda, ¿no? Y te está, hable y hable por teléfono y tú le dices que no. Él dice que eso se llama, que te digan, ah, qué necio, déjame en paz. ¿Hasta dónde sería el límite de alguien que te pueda estar hablando por teléfono haciendo propuestas e insinuaciones? ¿Y hasta dónde es acoso y hasta dónde eso lo ligue? Y él lo considera como un necio. Claro, ahora, él la llevó a Los Ángeles, estando en Los Ángeles, la habló por teléfono. Ella llegó al motel donde estaban porque estaba filmando un documental de Mario Dom y de Camila. Entonces, la hospedó ahí en una habitación. Dice que esta muchacha salió a una tienda de conveniencia y que encontró un afroamericano negro. Entonces, quedó con él de comprarle droga. Entonces, el negro fue a buscarla a la habitación. La persona negra, de color negro o raza negra, fue a buscarla a la habitación. Y ella en ese momento le habló a Markovich. Pero que nunca ha habido ni acoso sexual. Entonces, no entiendo. Muy raro. Si tú no quieres que parezca un acoso sexual, no lo hagas. Claro. No la invites, no la lleves a Los Ángeles. Y después de eso, no la ofendas, no la insultes. Porque ahí están las ofensas y las insultos. Claro, también ella mostró. Entonces, como dices, lo difícil en este caso va a ser documentarlo y que se tome en cuenta legalmente. Porque si no, quedará palabra contra palabra. Como muchos casos que hemos visto. Que solo es un desprestigio a nivel verbal y hasta ahí queda. ¿Y en México se olvidan tan rápido las cosas? O sea, pasan tantos sucesos. Pero en el medio artístico, en el mundo entero, que lo que se dice el lunes, el miércoles, ya no existe. Claro, como lo que dijo Carla Sousa, ¿no? O sea, Carla Sousa habló mal de este director, lo acusó de Gustavo Loza, lo desprestigió y no volvió a abrir la boca. ¿Eso de qué sirve? O sea... De nada. Y aparte, nunca dijo que era Loza. Nunca dijo que era él. Televisa dio por hecho que era él. O sea, una empresa da por hecho que era él y lo corre. A lo mejor... Ahora ya trabajan nuevamente juntos. Aprovechó la coyuntura para separarlo, pero tampoco se puede aprovechar una coyuntura cuando a alguien le están pegando para despedirlo. Claro. O sea, es un error tras otro error. Tras otro... Ajá. Adiós. Adiós.